Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Este es encerrar, yo tengo que sentir Sé que en mi lugar estoy aquí Eres todo lo que pedí Lo que no conocía Y que en ti descubrí Quiero ser mayor y me gusta el rock and roll Me mata el reventón y el vodka de vainilla Trato de ser lo que realmente soy Aunque le moleste a los demás Mi vida es como un videojuego Toco un botón y tengo lo que quiero Y quiero eso, 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 eso es lo que quiero yo Noches color rosa, labios que provoca La 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 Lolita Soy tu perdición, te rompo el corazón La 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 Lolita Noches color rosa, labios que provoca La la Lolita Soy tu perdición, te rompo el corazón La 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 Lolita Si quieres me puedes comprar un chicle de mora azul No te puedes resistir a mis lentes de corazón La 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 Lolita Soy tu perdición, te rompo el corazón La 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 Lolita Noches color rosa Noches color rosa, labios que provoca La 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 Lolita Soy tu perdición, te rompo el corazón La 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 Lolita Ay 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 Lolita Ay 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 Lolita Me pinta la boquita Con rojo dinamita Noches color rosa, labios que provoque a la la Lolita Soy tu predicción, te rompo el corazón a la la Lolita Noches color rosa, labios que provoque a la la Lolita Soy tu predicción, te rompo el corazón a la la Lolita Ay, 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 Lolita Uh, Lolita Ay, 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 Lolita